La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, Jesucristo el Señor, que esté con todos ustedes. ¿Qué tal mis hermanos? El Padre Federico Enrique Marcial Sánchez para celebrar esta Eucaristía de este miércoles de la séptima semana de Pascua, sobre todo presentando al Señor el cierre de esta cincuentena pascual, para que nos siga bendiciendo y continúe dirigiendo nuestro camino hacia Dios. Antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a la Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, por mi culpa. Oremos, mis hermanos. Dios misericordioso, concede a tu iglesia congregada por el Espíritu Santo entregarse a ti de todo corazón y mantenerse unida con voluntad sincera por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nos sentamos, mis hermanos, para celebrar la liturgia de la Palabra. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días decía Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, tengan cuidado de ustedes del rebaño que el Espíritu Santo les ha encargado guardar como pastores de la iglesia de Dios. que él adquirió con su propia sangre. Ya sé que cuando les deje, se meterán entre ustedes lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de ustedes deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora, les dejo en mano de Dios y de su palabra de gracia que tiene poder para construir y darle parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero. Oro mi ropa. Bien saben que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre les he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados. Acuérdense de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodilla y rezó. Se echaron a llorar y abrazando a Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho, que no volverían a verlo. Y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para el Señor que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos. Que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y lo custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo. Así los envío yo también al mundo. Y por ello me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a compartir un poquito lo que la palabra de Dios nos tiene para este día de hoy. Fíjense que ya nosotros hemos vivido lo que es la ascensión del Señor. Y sobre todo nos preparamos para la vivencia de Pentecostés, donde el Señor a cada uno de nosotros nos invitará sobre todo a que podamos dar continuidad a lo que los apóstoles en aquel momento hicieron después de la resurrección del Señor. Ahora bien, fíjense lo que significa, rumiando un poquito la primera lectura. San Pablo, que iba de pueblo en pueblo, sobre todo enseñando la misión que hemos de tener con el Señor. Cuando iba a una localidad, lo que trataba era de enseñar lo siguiente. Primero, que tuvieran fe para poder soportar los avatares que el mundo les presentaba. Segundo, que entendieran que la vida habría de vivirse comunitariamente. Y tercero, que todo lo que hagamos, sobre todo, no lo hagamos para nosotros, sino que lo hagamos para el Señor. ¿Qué pasa? La comunidad quería que Él se quedara con ellos. Pero recuérdense que el mismo Señor nos dijo que cuando llegaba a una localidad tenía que ir a otra a enseñar. Ahora bien, ¿qué sí les pidió a esos hermanos que estuvieran allí? Sobre todo, que fueran auténticos. Que si nosotros decimos que celebramos y vivimos a plenitud la gracia de Dios y la transmitimos a los hermanos, que no sea de manera fingida, sino más bien que sea auténtica. Y que sobre todo, que lo que prediques y presente sea sobre todo con la vivencia del Señor en ti. Y era lo que quería San Pablo transmitirle a su pueblo. Que entendieran que la expansión del mensaje de Dios a los hermanos era en base al testimonio que ellos presentaran sobre él. Por tanto, que en este día de hoy, esta primera lectura, tanto para ustedes como los amables televidentes, sea un aliciente para que nosotros entendamos hasta qué punto tenemos que cambiar nuestras actitudes y sobre todo ser ejemplo en medio de la comunidad, de un Dios que se revela para que logremos verdaderamente tener paz, pero sobre todo felicidad en el Señor. Lo segundo es lo que nos presenta el Santo Evangelio que acabamos de escuchar. Y aquí tenemos de una manera textual algunos puntos que yo quisiera, sobre todo, que entendiéramos de este Evangelio. Lo primero es que el Señor nos invita a que guardemos dentro de sí ese nombre de Dios y que todos los que están a nuestro alrededor también guarden ese nombre de Dios. Pero además de ese guardar ese nombre de Dios, entender que todos y cada uno de nosotros salimos de Él y que si nosotros no nos mantenemos en el ardor y en el amor del Señor, vamos sobre todo a fracasar. Porque en definitiva, hay muchos que dicen seguir al Señor. Pero hay que ver hasta qué punto ese seguir al Señor es de manera transparente, sobre todo siguiendo su palabra. Y hay otro aspecto que dice aquí, donde nos dice el Señor que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, nosotros como cristianos comprometidos, debemos, mis hermanos, marcar la diferencia de un cristiano que logre verdaderamente dar testimonio de lo que es. Por tanto, que en este día de hoy nosotros entendamos hasta qué punto el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros que seamos auténticos, que entendamos que si estamos en el mundo, nuestra actitud y nuestra acción evangelizadora ha de ser de transformar a aquellos que aún están ávidos de que se les hable de Dios. Pero que sobre todo, su palabra no se quede simplemente en un decir y sobre todo dejarnos a nosotros cruzados de brazos, sino que nos abra la multiforme gracia de Dios por la cual nos llama a que seamos testimonio en medio de este mundo. Por tanto, ustedes que nos ven en sus hogares y ustedes que están aquí en la asamblea, entiendan hasta qué punto el Señor, a cada uno de nosotros, previo a realizar ese dejo del Espíritu Santo en nosotros, que seamos testimonio en medio de aquellos que aún no conocen de Dios. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y presentamos al Señor nuestras intenciones. Por la iglesia, para que permanezca en oración y en constante servicio a los más pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la iglesia, para que pacienten al pueblo de Dios con entrañas de misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que triunfen en la verdad, el amor a la vida, el respeto a la persona y a la justicia social, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, y la que está en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos sentamos, mis hermanos. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, Oh, Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan, para que tú lo bendigas y partas, y así con fe comulguemos con ellos, y llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, Oh, Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Llenos están los cielos y la tierra de su majestad. Llenos están los cielos y la tierra de su majestad. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo y en la tierra a todos la alaben al Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo y en la tierra a todos la alaben al Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene envuelto en la gloria de nuestro Dios. Bendito el que viene envuelto en la gloria de nuestro Dios. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo y en la tierra a todos la alaben al Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo y en la tierra a todos la alaben al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálix y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cálix de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Osorio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, ustedes en sus hogares y nosotros aquí nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Dense, mis hermanos, un gesto de paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. Mis hermanos y mis hermanas, he aquí el Cordero de Dios Cristo, Salvador del mundo, que quita los pecados. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, sin ti yo soy, Como un verso sin rima, Señor, aquí estoy. Te quiero dar mi vida. Quiero acercarme a ti para ser renovado y recibir tu amor que siempre he deseado. Y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor. Y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor. Y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor. Y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Te doy mi voluntad. A ti te pertenece y radiará la luz que con tu amor me ofreces. Toma mi corazón y haz tu fortaleza y viviendo con tu amor. Yo estaré en grandeza. Dame a beber de tu amor. Y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor. Y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Oremos, mis hermanos. La participación en este divino sacramento nos colme siempre de tu gracia, Señor. Y al purificarnos con su fuerza, nos haga cada vez más dignos de este gran regalo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y mis hermanos, ustedes saben que yo cada vez que celebro pongo una tarea. La tarea de esta semana es nosotros poder pedirle al Espíritu Santo que nos dé fortaleza para los embates que estamos viviendo. Ustedes saben que hay muchas cosas que el maligno quiere poner en nosotros. Y lo más importante es nosotros recibir del Espíritu de Dios fuerza para continuar nuestra misión. Así es que esa es la tarea. Pedirle al Espíritu Santo fortaleza en este tiempo que estamos viviendo. Sobre todo en la celebración del Pentecostés. Por otro lado, quiero invitar a todos los jóvenes para que el próximo día 6 de junio en mi parroquia de 2 a 6 vamos a tener una tarde vocacional. Así es que les invito a todos a participar en la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización en la promocación 27 de febrero el domingo 6 de 2 a 6 de la tarde vamos a orar por las vocaciones sacerdotales para que el Señor pues nos envíe jóvenes y jovencitas que se dediquen por entero al servicio de Dios. Están todos cordialmente invitados. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un ave María, la Virgen Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Virgen de la Alta Gracia juega por nosotros Tomad Virgen pura nuestros corazones no nos abandones jamás jamás no nos abandones jamás jamás con mucha alegría mis hermanos podemos continuar en la paz del Señor gracias a Dios viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor que viva Cristo que viva Cristo que viva el Rey que viva que viva Cristo que viva que viva Cristo que viva que viva Cristo que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva...